Nosotros, yo personalmente, ya había expresado con anterioridad lo que yo pensaba y es lo que resultó, lo había dicho con anterioridad, que creo que haber hecho este gasto de 250, 300 mil pesos para una consulta... El intendente dijo que fue menos. Bueno, lo que tiene que hacer el intendente es mostrar a través del tribunal de cuentas lo que realmente se gastó y con eso se sacan todas las dudas. Creo que lo dijimos, que si ella tenía decidido hacerlo allá, que no hubiese, digamos, perdido tanto tiempo y haberlo directamente hecho y listo. Y por otro lado, bueno, esa plata lo dijimos, haberlo puesto en lo que hoy es Salud Cero, en Villa Canaverano, porque lo vemos diariamente las madres deambulando con que no tienen atención en el dispensario, con que no tienen remedio, o lo poco que hay, todos se lo cobran a valores que ya parece una clínica privada. Bueno, entonces, creo que... Pero acá, a ver, ¿qué es lo que creo que es lo más importante? El silencio del 82, 83% de la gente que no votó. Y ahí creo que está la explicación. La gente por ahí, la gente común no habla, pero cuando se tiene que expresar, se expresa. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Hay que leer ese 82, 83% que no fue a votar. Y yo creo que ahí está la respuesta y creo que ahí está el fracaso de esta consulta, en donde la gente con su silencio castigó un hecho que creo que, como, digamos, medida democrática, que la gente vote y todo esto, me parece que es una cosa muy importante. Lo que pasa es que cuando se quiere usar con otro fin, creo que muestra el fracaso de lo que ocurrió. Y más allá de esto, yo quiero decir que acá no ha habido ningún obstáculo, acá no ha habido nada, creo que todos han apoyado, los concejales nuestros han apoyado la medida, nadie le puso ningún pero, ningún palo en la rueda para que él absolutamente no tuviera ninguna excusa. Lo que sí, tenemos el derecho de públicamente decir lo que nosotros realmente pensamos. Entonces, creo que la respuesta está en este fracaso de una herramienta muy importante de la democracia que, lamentablemente, por manipularla, lo vimos en la publicidad, porque vos veías un predio, eran todas malas, cuestiones malas, el otro predio era todo magnífico. Entonces, vos te vas a dar cuenta, y la gente es la que se dio cuenta, porque hace dos o tres meses que vos estás limpiando, que has hablado con la gente que le va a dar la casa para que se vaya, ves la publicidad, que todo es bueno para un lado y todo es malo para el otro, vos te das cuenta que estaba manipulada. Entonces, creo que Favó tuvo la respuesta este fin de semana en esa elección, en donde el 83% con su silencio le dio un mensaje muy claro. ¿Qué opina del traslado de la fiesta a ese predio? Yo había, a ver, yo más allá del predio, yo había hecho una propuesta al 15 de enero, como el intendente había pedido. Con esto también quiero desmentir totalmente lo que él dice de la participación, yo personalmente tengo la nota firmada por la mesa de entrada, el pido que se llevaran propuestas hasta el 15 de enero. Yo llevé la propuesta de que hiciéramos la fiesta en el centro, este año, que hiciéramos peatonal, del puente Ojo de Agua a la Prida, que hiciéramos de Otilia al Lumen, que cobráramos la entrada en el pueblo, en las entradas del pueblo, controlábamos sobre el arroyo, poníamos el escenario en la plaza, poníamos los kioscos alrededor de la plaza o lo poníamos en algunas calles laterales, como en Selva Negra podíamos por la artesanía, también teníamos el anexo por allí de la terminal de óleo que se podía utilizar, y sí tómalos un año del lugar que se decidiera hacer la fiesta para trabajar con los organismos provinciales, nacionales, buscar los fondos, los fondos propios también, y hacer en un año un cambio en donde realmente tuviéramos tiempo de trabajo y hacer las cosas bien. Bueno, esa propuesta fue desechada, creo que si hubiese sido una, dejar votar libremente a la gente, la gente podría haber optado a lo mejor por 4 o 5 alternativas, porque hay mucha gente que yo la escuchaba, que decían, ah, hay que hacer en la terminal de óleo, otros por allí coincidían con la mía, otros coincidían con la ruta, otros coincidían con la fábrica de cuchillo. Entonces creo que a lo mejor, en vez de haber dos opciones, se pueden haber dado 4 o 5 opciones, bueno, acá él decidió que eran 2 y nada más y listo. Entonces, yo la propuesta mía era, este año a lo mejor es como una alternativa hacerla acá en el centro y posteriormente con tiempo y con buenas inversiones llevarla al predio que en su momento se decidiera, ¿no? ¿El tiempo que queda alcanza para realizar las obras de infraestructuras necesarias? Bueno, esto lo sabe él, ¿no? Yo creo que él sí ha estado trabajando en esto y tendrá la planificación hecha, ¿no? Esto, bueno, ya la parte ejecutiva no la conozco y no sé qué tendrá planeado realmente él, ¿no? Porque, a ver, no ha contado todavía cuáles son, digamos, las inversiones que va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué tiempo y todo esto, ¿no? Ramón Granero fue contundente con su rechazo al esquema de salud, implementado por la gestión del gobierno municipal actual. Yo creo que ha destruido una excelente gestión de salud que hizo Gustavo Medina, encabezada por un brillante médico y todo su equipo que tenía en su momento, el doctor Isaac, y bueno, creo que él desde el momento en que lo saca Isaac a cargo de la dirección del dispensario, ya sabíamos el camino que esto llevaba. Entonces, ya sacándolo Isaac, ya sabíamos que el camino de él era no darle importancia a la salud de Villa General Belgrano, con esto continuó en que hace ya más de 3, 4 meses que no está haciendo o no está inaugurando o, digamos, poniendo en práctica o en marcha la sala de rayos, tomografía, ecografía, que se inauguró días antes porque tiene que revisar un contrato, no sé qué cosas. Y bueno, si te va a llevar 5 meses para revisar un contrato que se había hecho para que la gente tuviera la prestación, te das cuenta que él no le da ninguna importancia. Y yo siempre digo que cuando uno ve o cuando uno anda en la calle y escucha a la gente, y lamentablemente, ¿no? O las escuchás a las madres, por supuesto que estas cosas te hierven la sangre porque si vos te gastás 300 mil pesos en un referéndum o 250, 200, 100, lo que sea. Y no... Y la madre que va al dispensario y no tiene un médico que atiende a su hijo y no tiene un remedio para su hijo y lógicamente que estas cosas, viste, te ponen mal, viste. Y a mí me preocupa y me pone muy mal que estemos en este estado en la salud en Villa General Begrano, ¿no?